¿Quieres ser parte de la revolución tecnológica que está cambiando el mundo? Hola, soy Lucie Boguillén y recuerdo una clase de computación en el cole, donde me enseñaron diversas aplicaciones que eran tanto útiles como eficientes. Eso despertó mi curiosidad e incentivó a que pueda aprender mucho más sobre la programación de una manera divertida. Hoy, gracias a mis estudios, formo parte de diversos proyectos que van desde aumentar la productividad de las empresas hasta poder detectar y predecir enfermedades. En Upau encuentro profesores y herramientas tecnológicas necesarias para mi desarrollo profesional. Además, contamos con ambientes colaborativos que permiten llevar las habilidades a un siguiente nivel. Tú también puedes estudiar una carrera que te abrirá muchas puertas laborales y te permitirá cambiar el mundo con tus ideas. Los profesionales de calidad se logran con exigencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!